de la unidad cristiana para la familia con respecto a este tema que les comentaba al inicio del noticiero, las marchas que se dieron el día sábado a favor unos de esto del matrimonio igualitario y en contra otros. Estas marchas se dieron sin grandes incidentes más que el enfrentamiento verbal, pero ¿qué es lo que debemos entender nosotros por el concepto de matrimonio actualmente? Luis Gallegos, vocero de unidad cristiana por la familia, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Mucho gusto Eduardo, buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Al grito de viva la familia, salieron de el auditorio nacional con esta marcha. ¿Puedes contarnos un poco el contexto? ¿Qué es lo que se busca con la marcha y qué se planteó el día sábado? Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto, gracias por el espacio y la oportunidad de hablar aquí con tu público. Como bien dices, en mi caso, el vocero de la Unión Nacional Cristiana por la Familia y nos hemos unido al Frente Nacional por la Familia en estas manifestaciones que a partir del 10 de septiembre empezamos en más de 100 ciudades del país y el 24 de septiembre este sábado pasado convocamos a la gran marcha nacional. Somos organizaciones ciudadanas que congregamos a millones de padres de familia, como lo pudieron constatar en las marchas, ciudadanos que jóvenes, adultos, abuelos que están conformados por todos ellos. Estos pueden estar casados o ser solteros, padres o madres solteras inclusive. También somos de distintas confesiones religiosas y convicciones. También hay creyentes y no creyentes, pero todos somos convencidos de que el futuro de México depende del futuro de nuestras familias. Este es un movimiento ciudadano. La Unión Nacional Cristiana por la Familia aglutina más de 2.000 iglesias cristianas, lo digo con todo respeto a nuestros hermanos católicos, no católicos, somos iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, mormones, apostólicos, etcétera. Y en ese sentido nos unimos al Frente Nacional por la Familia que aglutina más de mil organizaciones de la sociedad civil que todos los días trabajan en diversos temas sociales, organizaciones que existen en la vida social del país desde hace muchos años en los 32 estados. De manera que nos vamos organizando y lo que sucede es que a raíz de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que presenta al Poder Legislativo el 17 de mayo, el 18 de mayo, 17 la anuncia, el 18 la presenta en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo, pues lo que lo que se provocó fue esta unión social, esta unidad entre nosotros en la que lo que buscamos primeramente, el primer fin es que no se apruebe esta iniciativa del presidente. Este es la discusión base, vamos, es el punto de unión, vamos, el punto de convergencia y este es un movimiento, como te digo, ciudadano propositivo, no es un movimiento de odio, como nos han querido señalar, es un movimiento de amor por los niños, de amor por la familia y de amor por México. Eduardo. De alguna manera las sociedades van cambiando a través del tiempo y las normas, las leyes, las reglas del juego que nos hemos impuesto como sociedad van cambiando también. El hecho de que se admitan ya en nuestra constitución y en la Código Civil se haya cambiado, modificado el concepto de familia, se haya cambiado el concepto del matrimonio, ahora dice que es entre dos personas, de qué manera sientes que podría afectar a la convivencia entre las familias y en esto que le llaman ustedes el matrimonio. En relación al tema detrás de esto que es la ideología de género, nosotros hemos manifestado nuestro profundo desacuerdo con la ideología de género. Esta ideología, pues, para nosotros carece de sustento objetivo, se quiere imponer en las leyes como lo podemos ver, se quiere imponer en las escuelas, se quiere imponer en las familias. Por supuesto, también pasa el tema por los medios de comunicación. La ideología de género se dice defensora de la diversidad, pero en realidad la ideología de género no soporta que seamos plurales en una sociedad democrática y por eso no permite crítica, no permite disenso. Para nosotros, Eduardo, el asunto, el asunto no es qué es del pasado y qué es nuevo. O sea, si vamos a ir a cosas de moda, pues entonces, pues vamos disolviendo el Estado derecho y vamos con un acuerdo en los diez puntos de otoño-invierno y le vamos cambiando primavera-verano. Pero este no es un asunto de moda. Para nosotros, la familia, o creemos que la institución del matrimonio natural, constituida como una relación estable, complementaria entre un hombre y una mujer, es una institución que vincula, como ninguna otra, a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. El proponer otra figura, en cuanto a matrimonio se refiere, es como vaciar el contenido al matrimonio, desconociendo su finalidad procreativa y educativa. Esto para nosotros no beneficia a nadie, más bien debilita a la familia, que es la célula básica de la sociedad. Y lo que señalamos es que modificar el concepto de familia, es modificar el bienestar del país. Y para nosotros es un tema súper, súper delicado. ¿Tú consideras, o el movimiento que ustedes representan, consideran que se debería dejar el matrimonio como estaba establecido, la unión entre dos personas, hombre y mujer, con la finalidad de procrear, o dejarlo como está ahora en la ley, en la norma, donde el matrimonio simplemente es la unión de dos personas para procurarse o procurarse ayuda y apoyo? La figura sigue existiendo, Eduardo, o sea, el matrimonio, como la unión legal entre un hombre y una mujer, hoy es vigente en la mayoría de los estados del país, y deseamos que siga siendo así. Déjame comentarte que el matrimonio para nosotros es una figura jurídica única en su especie. Por su naturaleza, el matrimonio, en esencia, salvaguarda, protege, tutela y garantiza principios y valores supremos en lo que se refiere a la especie humana. En este sentido, estos valores pueden ser la vida, la procreación, la identidad de género, la identidad sexual, la maternidad, la paternidad, el bienestar común, todos estos componentes juntos, Eduardo, conforman o constituyen la base más importante de toda sociedad, la familia. En este sentido, sostenemos o se sostiene que el matrimonio debe seguir siendo reconocido como lo es hoy en la mayoría de los estados del país, como la unión legal entre un hombre y una mujer, no así, entre personas del mismo sexo, ya que atendiendo al orden y asignación natural de las cosas, este es el único vínculo por el cual se puede dar existencia a aquellos fines supremos. No hay otra manera. Y la otra forma de asociarse, pues ya existe, Eduardo, está la sociedad de convivencia para dejar a salvo los derechos que están diciendo no tienen satisfechos. Entonces yo no veo por qué la necesidad de llamársele matrimonio a algo que es diferente al matrimonio. Ahí está, o sea, ahí tiene la sociedad de convivencia. Yo preguntaría más bien, pues, ¿qué les hace falta? ¿Cuáles son los derechos que no están satisfechos aún teniendo la sociedad de convivencia? Bien, la sociedad de convivencia es un término que se utiliza para la unión de dos personas que no tienen fines de procreación. ¿Habría algún problema en que se siguiera llamando matrimonio en términos generales la unión de dos personas y que se dispusiera en capítulos aparte o en leyes especiales los contratos civiles que tendrían que tener cada una de las personas, por ejemplo, matrimonio heterosexual con fines de procreación y el otro podría ser matrimonio de personas con fines de no procreación? ¿Podría ser? No se le puede llamar igual a cosas diferentes. Si tú le cambias el fin, efectivamente lo vuelves algo diferente. Y como digo, atendiendo al orden y asignación natural de las cosas, el derecho tiene la obligación de adecuarse a ese orden natural de las cosas. Y estos valores y principios supremos a los que me refiero como la vida, la procreación, la maternidad y la paternidad, la identidad de género y la identidad sexual, no vienen, no vienen más que con el paquete de la figura de la unión legal entre un hombre y una mujer, que es lo que constituye el matrimonio y la familia, que es la base de toda sociedad, lo más importante de toda sociedad. De manera que si le ponemos a esa sociedad, este matrimonio está diferenciado, no tienen los mismos fines por su naturaleza. Es como en nuestro caso, nosotros, la mayoría, hay siete mil ministros de culto en la Unión Nacional Cristiana, y todos sabemos que si somos llamados y aceptamos ser ministros de culto, pues en automático ya no podemos ser votados a una posición de elección popular. Nosotros mismos elegimos situarnos en esa posición jurídica, no es que se nos esté discriminando en la ley, aunque pudiéramos alegar ese argumento, pero en realidad nosotros, sabiendo lo que dice la ley, entonces renunciamos a ese espacio de derecho político y civil que está en la ley. ¿Por qué? Porque no es nuestra naturaleza, el Estado laico requiere, reclama que nos separemos de esa participación, y lo hacemos con mucho gusto, por vocación y por vocación de servicio, etcétera. Entonces, si yo soy alguien con preferencias sexuales, este, diversas, y me quiero este, dedicar en mi vida personal a esta inclinación, entonces yo me estoy situando, porque yo tengo los mismos derechos como hombre o como mujer, pero en el momento que yo digo, pues, pues como, como preferente sexual diferente, me voy a unir a otro que piense igual que yo, pero entonces la ley nos discrimina porque no nos permite casarnos. No, no es así, la figura jurídica no existe, no es que los estén discriminando. ¿Me explico, Eduardo? Es decir, se están situando en el Senado Jurídico inexistente, punto. Tienen los mismos derechos que todos nosotros, desde que nacimos, biológicamente, hombres o mujeres. En este aspecto, pues, ellos mismos se están poniendo en esta situación. Claro. Ahora la pregunta es para los legisladores, ya tienen la iniciativa del presidente, y pues están los que la apoyan, y están los que no la apoyamos, y estamos en un país perfectamente, pues, democrático y plural, con muchas formas de pensar, y nosotros estamos invocando nuestros propios derechos de expresar lo que pensamos, y los estamos transmitiendo por las vías pacíficas, y los medios que tenemos a nuestro alcance, y una de estas vías fue la marcha, una manifestación pacífica, masiva, nos unimos entre el 10 de septiembre y el 24 de septiembre, más de un millón y medio de mexicanos y mexicanas, niños, abuelos, padres, nietos, primos, y todos salimos a las calles. De manera que, pues, no, no hay que escandalizarnos, estamos hablando aquí en un país democrático, también las mayorías nos hacemos valer como hoy, como nunca nos habíamos visto el día de hoy, y pues estamos realmente contentos, felices de la respuesta de la gente, y pues yo creo que ha quedado muy claro el mensaje para el político de, de, de en cuanto, realmente cuántos, la mayoría que no pensamos en virtud del, de la propuesta del presidente, y muy claramente, pues, lo que decimos es, no nos adherimos a la iniciativa del presidente. Los derechos civiles que tienen todos los ciudadanos mexicanos, no le impiden, por ejemplo, a un sacerdote contraer matrimonio, pero sin embargo, en conciencia, en dogma de fe, en el caso de la iglesia católica, ofrecen un voto de celibato, es decir, se casan con Cristo o con su Dios, y no pueden contraer matrimonio terrenal. Esto es lo que nos estás expresando, que una parte es los derechos civiles que tienen las personas, y otro, los derechos religiosos. No, no, de ninguna manera, Eduardo, no me refería a eso. Yo me refería al voto pasivo del ministro de culto. Todo aquel que es registrado como ministro de culto y dirige una congregación, como, como pastor, como, como obispo, como sacerdote, como presbítero, como diácono, como patriarca, el nombre que tú, el el título, este, religioso que le queramos poner, la ley establece, la ley reglamentaria, el artículo ciento treinta, establece que estos ministros de culto, que pues, por supuesto, estamos hablando que son ciudadanos mexicanos, ellos no pueden ser votados, y lo que te estaba yo explicando en relación a eso es una analogía de por qué lo que lo que dice la ley se tiene que respetar, y si nosotros decidimos ser ordenados sacerdotes, entonces también en el paquete estamos aceptando que vamos a ser excluidos de la participación política, por ejemplo. Para los derechos políticos. De los derechos políticos, ¿no? De los derechos políticos, en tanto... Chile, del pacto de San José, que está asignado por México, tiene esta reserva, somos el país que tiene esta reserva, nosotros, por nuestra carga cultural, histórica, negativa en la materia, de la división histórica de Estado laico y Estado, perdón, Estado, Iglesia, el famoso concepto de Estado laico, nosotros tenemos esta reserva como país, allá en el pacto de San José, de manera que no podemos ser votado si eres ministro de culto, si somos ministro de culto, y lo que yo te decía es, por el otro lado tenemos a nuestros amigos, hermanos, con preferencias sexuales diversas, que se quieren casar, pero no existe esa figura para ellos, entonces lo que estamos diciendo es que se están situando solos en una situación jurídica inexistente, no es que no tengan los mismos derechos que nosotros, tienen los mismos derechos, lo que pasa es que no se quieren casar con alguien del sexo opuesto, ellos quieren un derecho particular, y en este caso no es que no los tengan, no es que los hayan perdido los derechos, por lo tanto el Estado no tiene la obligación de restituir ningún derecho, porque simplemente no existe ese derecho, lo que quieren hacer es crearlo, y pues nosotros nos oponemos a eso, en todo caso, que lo creen de manera diferenciada, con mucho gusto, ahí está la sociedad de convivencia. Luis Gallegos, entonces tú consideras que es una necesidad el que se le quiera llamar al contrato de unión entre dos personas del mismo sexo matrimonio, se le podría llamar de cualquier otra manera, y obviamente tendrían que rejeírse por reglas diferentes a la del matrimonio heterosexual. El nombre, el título, no podemos llamarle a dos cosas diferentes de la misma forma, y eso es lo que estoy afirmando y diciendo y argumentando, no podemos llamarle igual a dos cosas diferentes, por su naturaleza. La expresión está muy clara y yo te preguntaría, después de esta marcha del sábado, ¿qué es lo que viene? Bueno, como tú sabes, la marcha es simplemente un medio más de los que hemos estado usando de comunicación, es un medio muy elocuente, es un medio con un impacto social y político muy importante, y efectivamente nuestra causa no es hacer marchas, nuestra causa no es cuantificar tantas marchas al año, nuestra causa tiene que ver con defender la familia, como la unión legal o el matrimonio, como la unión legal entre un hombre y una mujer, y que bajo este vínculo puedan nacer, crecer y desarrollarse los niños y las niñas de México. Bien, pues hay. Para nosotros, pues sigue el proceso legislativo, vamos a seguir con mucha atención en la Cámara de las diputadas, los diputados, que es donde está el proyecto, con mucha atención, el tratamiento, el análisis, la revisión y los foros que los diputados y las diputadas quieran hacer, con quienes tenemos estrecha comunicación, y hasta que este asunto no se dictamine, se procese, y se vaya al pleno y se rechace, nosotros vamos a plantear lo que sigue. Hemos planteado ya algunos puntos el día de la marcha, y se podemos hacer llegar el manifiesto que publicamos el día de hoy en diversos medios. Eduardo, con mucho gusto. Muchísimas gracias, sí lo tenemos, por eso es que hacemos eco y les abrimos el espacio para que puedan comunicar a quienes nos hacen el favor de seguir y escucharnos, los puntos de vista, los diferentes puntos de vista, si me lo permites, le vamos a dar seguimiento al tema, y a lo largo de las semanas estaremos buscándote para que nos comentes cómo avanzan las propuestas que se han hecho. Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto, yo aquí estoy a la orden y te agradezco mucho el espacio. A ti, por informarnos, muchísimas gracias. Es Luis Gallegos, vocero de la unidad cristiana por la familia. El tema, por supuesto, es la familia. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, pues, son las voces, son los puntos de vista de cada persona, nos faltaría ver en el aspecto jurídico, esas normas y leyes que nos imponemos como sociedad, ¿cómo quedan? ¿Cuál es la visión de un jurista? Vamos a ir a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.